Con el encendido de la pieza 1.8 del artista Janet Peckerman, arrancó la cuarta edición del Festival Internacional de las Luces Philux México 2017 en el Centro Cultural México Contemporáneo del Centro Histórico. Para David Ibona, director de Philux, la monumental pieza, que en realidad es una instalación, está inspirada en el terremoto de Chile de 2010. Se trata de una especie de mapping de la tierra y de cómo se vio por un par de segundos. El festejo tiene preparadas cuatro noches con artistas, en su mayoría mexicanos, donde las luces multicolores iluminarán diferentes recintos de la zona centro y de Coyoacán, apreciando a su vez la confluencia de la luz y el arte. Proyecciones monumentales, creaciones coloridas y divertidas realizadas por estudiantes, mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, velas, cine y música son parte de la oferta en esta edición. Un total de 21 puntos artísticos como el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, la Plaza Seminario y la Calle República de Guatemala albergarán las obras. Los recorridos para apreciar las obras serán de forma gratuita mientras permanecen encendidas entre las 18 y las 23 horas. Con información de Manuel Bello e imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex.